en una práctica, yo lo entiendo, yo no estoy diciendo que no, y es más creo que estar 15 días sin jugar no sé si es lo mejor siempre es bueno tener competencia, en ritmo futbolístico bueno, mucho tacto yo mañana pondría este equipo, escuchá Arias en el arco, mañana, Arias en el arco Colombo, Sosa y García Basso Mura por la derecha Martín Barrios y Zuculini por la izquierda lo pondría a Elordi me van a matar vamos, rápido tengo una entrevista para presentar a la entrevistada rápido lo digo se toma su tiempo Solari Ursi se dice que está en la tele, no? Solari Ursi, no sabía 30 años que hace radio, no vio la señal Solari estaba mirando acá le vamos a dar la bienvenida a Martín Ferré candidato a vicepresidente segundo de Racing Sueña quien te hable y te saluda soy el Tano Cochimilio y mis compañeros Diego Morri y Santiago Caviglia bienvenido Martín, ¿cómo te va? ¿qué tal? buen día, ¿me escuchan bien? te escuchamos bien, te vemos bien gracias por estar del otro lado gracias por estar aquí en estos Racing porque la gente quiere saber pregúntale mañana qué haría pero pará, lo estoy recién presentando ¿vos querés que le pregunte de una? me decían la nota ah bueno, bien descontracturado esto entonces bueno Martín ya que mi compañero Diego Morri quiere que te pregunte de entrada nomás ¿qué harías vos si fueses Costa? ¿pones un mix? ¿pones titulares? si Racing gana queda 3 puntos de Vélez más allá del yo pondría un mix pondría un mix ¿viste? todos están con la cabeza en eso todos piensan en eso porque hoy el mundo Racing es el partido del próximo sábado más allá de que mañana hay un partido importante es importante pero lo del sábado es es mágico para nosotros sí y ojalá que ¿no? que tengamos el el resultado que todos esperamos pero metiéndonos de lleno Martín en lo que tiene que ver ya en la vida política ¿no? digo cuando uno abre y cierre los ojos y mucho más después de esta final que ojalá sea como con un triunfo académico digo va a quedar poco y nada ¿no? para las elecciones ¿cómo estás vos? ¿cómo está la agrupación? ¿cómo está Diego? nosotros estamos muy contentos te hablo primero en lo personal yo estoy orgulloso de ser parte de este proyecto acompañar al ídolo de Racing que toma una decisión creo que diferente a toda la política de Racing histórica hasta el día de hoy que es dejar el tipo más indiscutido en el club se mete en la política de Racing del club que eso sabemos la contra que tiene lo podemos ver por las redes podemos ver periodistas que hablan que nada priorizan cualquier cosa menos el valor fuerte que tiene un ídolo reconocido no solo para nosotros los de Racing sino mundialmente y nacionalmente para nosotros es un orgullo yo creo que es algo inédito para Racing que un socio un hincha y el ídolo al mismo tiempo significa milito para nosotros nadie conoce lo que son las inferiores y el Tita como él nadie vivió digo de los que están en la política nadie vivió el 2001 como lo vivió él como jugador y previo al 2001 y el posterior del 2001 pudo viajar a Europa y en su mejor momento cuando estaba roto y ya no podía correr volvió y nos dio otro campeonato agarra la secretaría técnica y nos vuelve a salir campeón haciendo un laburo increíble y hoy toma la decisión de participación en política para dar un salto de calidad de Racing yo creo que la verdad que es un orgullo después vendrá lo que tienen que decir lo que están alrededor para poder agotar este sistema esta idea de Diego ¿le va a pasar a Diego si tiene la suerte de que los socios terminen votando y eligiendo nuevo presidente de Racing ¿le va a pasar como le pasa al resto a los Verones a los Riquel cada uno con su forma de pensar algunos se han preparado más que otros Diego dejó más que una vez en claro cuando se alejó de Racing porque se alejó y que se preparó durante todo este tiempo tiene un perfil bajo Milito no es de hablar mucho no es verborrágico digo no por ahí elige los momentos este no es una crítica lo que estoy diciendo para algunos puede ser ojo para algunos puede ser una crítica pero en este caso estoy narrando lo que veo digo no digo sabe que igualmente el día después de ganar este ya es absolutamente terrenal digo no se le va a criticar como cualquier otro dirigente del fútbol digamos obvio que es así y siendo jugador de fútbol también lo sabe yo yo soy abonado a la platea y el día con Corinthians la mayoría de mis platelistas alrededor estaban puteando a Juanfer y después se fue aplaudido nosotros somos así es así eso no lo vamos a discutir y él lo sabe imaginar él fue jugador de fútbol profesional y se creó en un club como Racing o sea que lo sabe pero yo digo no hay que perder la magnitud de lo que estamos viendo yo participé con la política de Racing desde el 2008 y yo no vi algo similar a lo de Diego en la política de Racing sí vos sabés que acá bueno para aquellos que obviamente que te conocen pero digo no por ahí no saben tu vida prácticamente digo en tu Twitter yo le sigo diciendo Twitter en X ahora dejás absolutamente en claro que sos candidato a vicepresidente de Racing congresal del partido justicialista peronista y te tengo que llevar a la política sí o sí porque en realidad si tengo la chance de preguntarte vos has sido otro periodista que me pregunta lo mismo pero viste que en el mundo Racing en todas las instituciones en realidad siempre fue la política pero me parece que en este momento nunca tan polarizado como ahora porque eso de que la Kunza también va a estar integrando o está integrando de hecho el trinomio y bueno la Kunza es un pensamiento político distinto al tuyo Milito Milito fue claro y dijo acá nos une Racing pero digo en la convivencia como lo tomaste vos como lo llevás en el día a día te molesta que te pregunten a cada rato va a quedar esto en un segundo plano cuando tengan la oportunidad de ganar y asumir te hago un pequeño relato para a mí yo me crié en la política estudié ciencias políticas milité en el partido desde los 18 años o sea que para mí la política no es nada malo es todo bueno por eso yo siempre invito a que los socios participen en la política activa de Racing también que no tiene nada que ver con los partidarios que te estaba contando yo pero que es muy importante también para tener nuevos dirigentes y gente interiorizada en la política de Racing en lo personal y en lo que tiene que ver con el Frente Sueña para mí es algo muy importante que haya distintas visiones en una misma comisión directiva con visiones de país y con acciones y con gestiones porque uno cuando está en la gestión ya sea de lo público o en este caso de una sociedad civil como es el club necesitas desde el día cero estar solucionando problemas articulando y gestionando y para gestionar necesitas mucha gente que pueda traer soluciones que pueda levantar el teléfono y que te conteste poder tener relaciones con Racing nuestra casa más grande lo que nos cubre a todos donde yo veo a mis hijos y ya ahora estoy emocionado por el 23 donde me puedo abrazar con mi hermano donde me lleva todo el día es Racing y eso es lo más sagrado para nosotros entonces que todos tengamos una visión diferente para mejorar lo que es Racing es impagable nosotros gracias a Dios hace muchos años en la Argentina y lo tenemos que cuidar vivimos en democracia y no hay nada mejor que poder sentarse con alguien al lado tuyo que pueda pensar diferente manteniendo la identidad de pensamiento en pos de algo más grande que es la Argentina y en nuestro caso Rafa yo estoy re orgulloso pero quiero decirte algo el día que me junté una de las primeras veces que me junté con Diego Diego lo que me dijo es la política nacional afuera y hace poco lo remarcó en una entrevista y lo que dijo fue 100% real porque los dos coincidimos en eso yo no vengo a hacer política partidaria a Racing yo vengo a ayudar a Racing y a hacer lo que Racing sea más grande y dar ese salto ayudarlo a Diego a dar ese salto cualitativo que tenemos que dar después de muchos años de un oficialismo que se confundió con el club creyendo que era propio Martín ¿cómo te va Diego Morri? te saluda ¿qué tal Diego? bien con respecto a esto último que decís el tema del oficialismo Diego Milito permanentemente habla del salto de calidad vos lo marcaste también recién él habla también de un Racing a nivel internacional no solamente a nivel local ¿qué es lo que crees que por ejemplo no sé cambiar el estadio hacerlo nuevo porque escuché algo de eso algunas cosas que les pueda contar al socio al hincha que está del otro lado yo primero lo primero es no mentir nosotros quedamos muy preocupados después del balance por más que el tesorero se encargó de explicarlo en medios nacionales por todos lados diciendo que que no que en realidad es una falta de interpretación el balance dio déficit a lo cual lo primero que tenemos que ver es cómo encontramos el club digo esto porque hay un montón de hinchas y socios que nos están escuchando y nosotros estamos bombardeados por los medios nacionales sobre todo diciendo que somos el club uno de los clubes más ricos de la Argentina que nos sobra recursos bueno el último balance fue deficitario en 5 millones de dólares 6 millones de dólares primero ver cómo recibimos el club segundo hacer una auditoría para que el socio sepa cómo recibimos el club de cara al socio es algo que creemos realmente yo creo que hubo una confusión después de tantos años de gobernar el club entre lo propio y lo privado yo creo que la conducción actual del club cree que la llave del club es de ellos por eso tanta resistencia y por eso tanta operación que vemos con algunos periodistas y en los medios que podemos escuchar y si vemos las redes sociales ni hablar hay una desesperación por no dejar el club cuando sería importante lo tenemos a nivel nacional también alternancia pero bueno me acuerdo cuando nosotros éramos oposición estábamos en la asamblea planteábamos solamente dos periodos y en ese momento se habían opuesto terriblemente a eso evidentemente hay una necesidad de seguir gobernando el club y aferrarse a la conducción del club del actual oficialismo que es llamativo por el otro lado nosotros lo que estamos en base a lo que recibamos se están armando y estamos trabajando y Diego el otro día en un par de entrevistas ustedes nos fue diciendo en distintas etapas sin duda una de las etapas es pensar un cilindro acorde a estos años con un servicio diferente al socio no no escuchar al presidente decir que hay gente hay hinchas salvajes que van a tapar el baño y saltan fuerte y por eso se cae la mampostería estamos pensando en un club en serio con una infraestructura en serio que Racing no necesita queremos realmente ver que nos vamos a encontrar en Ezeiza porque para nosotros Ezeiza es estratégico para Diego lo marcó también en las entrevistas hace poco es clave en eso nos surgen dudas también por balance nos dicen que está pago el 85% y cuando uno ve los videos porque no tuve la posibilidad de ir Ezeiza porque no fui uno de los seleccionados para poder participar ¿no te invitaron? todavía no tuvimos la suerte pese a que lean hoy uno de los opositores de la minoría en la asamblea ha pedido informes todo el tiempo tampoco hemos logrado tener información pero hasta donde sabemos nosotros y las imágenes que podemos tener está en un 35% hasta 40% si se quiere de avance a lo cual hay muchas dudas pero para nosotros lo de Ezeiza es fundamental Ezeiza teniendo a la primera con un predio acorde a lo que se necesita con el predio manteniendo la inversión permanente acordémonos que el Tita para que ustedes lo conocen pero para los que no lo conocen y no se escuchan todavía las madres y van a acompañar a los pibes les agarra un día de lluvia y mucho frío bueno ni hablar si quieren ir al baño y hacer pis pensemos lo que son las instalaciones de nuestro cantero más fuerte Martín perdón cierro con esto después de 12 años de gobierno porque yo no estoy hablando que Víctor ni Cristian empezaron hace 3 años 12 años uno o más y 11 años el otro y en los últimos 6 meses se acordaron que había un predio que se podía invertir en Ezeiza y que era muy importante y se acordaron que existía el Tita después si querés podemos hablar del resto de las cosas no te quiero interrumpir en tu pregunta no hay problema de repente fue una ahora todo el balance se debe que dio mal por las grandes inversiones que se hicieron cuando todos fuimos socios en la pandemia fuimos socios y no hubo una contención al hincha volvimos al estadio es el mismo estadio de siempre el Tita hicieron un portal nuevo y veremos cuando termina ese famoso Zoom y ni hablar de Ezeiza que te decía recién que si tenemos suerte lo vemos por imágenes por el Google Air obviamente que lo más importante que quiere escuchar la gente son tus respuestas no tanto a las preguntas nuestras pero si me queda con alguna mientras vos vas dando alguna respuesta quiero a veces por ahí sin interrumpirte tratar de repreguntar primero me quedó colgado ahí lo de en las redes sociales o en los medios que como que hay una campaña sucia con Milito digamos no sé si querés dar algún nombre puntual si hablás del periodismo partidario periodismo en general político nacional nombre no pero todos todos lo sabemos a ver pero no es para victimizar yo ya tengo el cuero curtido te decía que de los 18 años me tocó ser funcionario varias veces pero yo creo que si la dirigencia en vez en operaciones en trolls en periodistas que no sabemos hoy ya de qué cuadro son lo gastaron lo hubieran gastado en infraestructura en el predio Tita que yo por ahí hasta alguna obra hubiéramos tenido en estos 12 años nosotros estamos hablando de propuestas y si del otro lado tenemos todo el tiempo todo el tiempo campañas negativas mira algo que no sé si terminé de contestarla Diego pero te decía vos cuando me preguntabas por Milito Milito es verdad quizás no es una persona que dé entrevistas todo el tiempo o hable todo el tiempo en los medios pero se le criticó de no hablar de los partidarios que el otro día salió con un grupo una de las críticas más grandes era lo de la SAD ¿no? lo aclaró Diego en persona más allá que lo hablemos cada uno de nosotros lo aclaró en persona él se habló de lo de Marín sacó una nota él en sus redes sociales y sin embargo yo te invito ahora que abramos un perfil de estos trolls y sigue lo mismo y sigue lo mismo y sigue lo mismo yo creo que la verdad en Racing hay una necesidad de dar un cambio yo creo y te digo le digo a los tres con mucha sinceridad no somos refundacionales lo que está bien lo vamos a profundizar no somos unos locos en ese tema pero creo que Racing llegó a un techo que no se puede perforar con la costumbre que nos pusieron de viste no, no hasta acá estamos bien y esa comparativa que nos hacen todo el tiempo que no lo viven los pibes más jóvenes mi hijo tiene más grande 19 y el más chico 14 cuando nosotros quizás lo vivimos los cuatro que estamos ahora al aire pero que a nosotros no digan que no había agua caliente es una etapa ya pasada de Racing yo no me quiero comparar con eso y además no nos tenemos que comparar con eso Racing vendió por 185 millones de dólares tiene una balanza entre lo que vendió y lo que compró es de 85 millones de dólares y yo le invito al socio que nos está escuchando al hincha que me diga dónde vio esa inversión dónde la vio ahora Martín sabes que estoy pensando en base a lo que estás hablando para que quede un poco más claro el déficit que marcaron en el balance son 5 millones de dólares ese es el déficit anual o Racing no tiene nada de plata en la caja ¿por qué te pregunto esto? no, no una cosa es el operativo que también es preocupante una cosa es el operativo que también es preocupante pero que Racing tiene porque el movimiento es solamente de socios te digo abro un paréntesis entre los 5 grandes somos los que menos socios tenemos ¿menos que San Lorenzo? todo sí esos son los informes de la AFA ah mira y sobre el crecimiento que van teniendo año a año es de un 10% el resto de los clubes es nuestro un 6% yo no sé ustedes por ahí recuerdan cuándo fue la última campaña para generar socios ahora no es solo una cuestión de marketing no es también qué le das al socio qué le das al socio en el club uno cuando lo ve al resto de los clubes ven todo el tiempo una cuestión agresiva viste de buscarlo de contenerlo de cuidarlo yo creo que acá es todo lo contrario es un abandono ¿sabes por qué? perdón no y te quería preguntar ¿sabes por qué te quería preguntar esto del tema del dinero? porque sé que esto es algo inmediato antes de las elecciones antes de saber si ganan ustedes si sigue el oficialismo si gana Miguel Jiménez antes de todo eso hay cosas que hay que cumplir por ejemplo sé que el hincha hoy está metido mucho en la final y en los jugadores Santi Sosa es uno de los mejores jugadores de Racing en el año y se habló que en estos días se vence el tema de la opción para comprar el pase que son 4 millones de dólares y que ustedes junto con el oficialismo se iban a poner de acuerdo para que todos quieran comprar a Sosa y siga en Racing digo Racing ¿tiene dinero para eso? ¿le dijeron algo? ah está bien no nos preguntamos yo te voy a decir algo Diego creemos que sí según los números que nos muestran sí el club nosotros vamos a tener dimensión real el día que estemos ahí ahí está como te decía hace un rato nosotros lo primero que vamos a hacer es contar la socio de lo que vamos a recibir está bien ahí está no está claro porque si no no es sincero lo que nos dicen es que sí pero eso eso es verdad esto que estoy contando que se iban a juntar como para ponerse de acuerdo eso es lo que dijo Blanco yo lo escuché en varios medios es lo que dijo Blanco en las 3 o 4 oportunidades que se juntó con Milito nunca se lo comentó Martín recién hablaba desde los socios y bueno acá tenemos la suerte de que el programa hace 15 años que está al aire y nos hemos tenido que adaptar también a distintas circunstancias nosotros somos viste Diego y yo bueno Diego ya superó los 50 yo estoy cerca siempre a mí montano cochimino siempre te mandan viste nosotros somos de la vieja escuela de la AM anterior nos tuvimos que ir allornando con los pibes con el YouTube con todo el viri viri este y en todas las modalidades que quiero decir con esto no es un autobombo del programa sino decir que en nuestros 15 años nos escuchan de todo de todo tipo gente que políticamente en la diaria piensa distinto que nosotros pero nos escucha porque somos de Racing porque hacemos un programa partidario porque los grandes medios tienen pocos minutos hablan del 90% de Boca 10% de River y un poquito de Racing y nadie más porque ya después del fútbol pero no importa a lo que voy es y nos escucha mucha gente del interior de nuestro país mucha gente que nos escribe y el chico dice ustedes que tienen los micrófonos denos una mano con esto y haga esto donde voy los socios de las filiales del interior del país hoy con esta gestión no se sienten para nada conformes sienten que lo han defraudado en algunas promesas que no han cumplido y yo no sé si ustedes tuvieron ya la oportunidad y si se expresaron perdón porque no los escuché por eso te pregunto qué acciones concretas con el socio con los chicos de la filial mira Tano para nosotros es un tema central y en el recién en el relato que te hacía de socios Racing es el que menos socios tienen en el interior del país pero es lógico porque alguien se haría socio si no puede ni venir nada a conocer el cilindro yo lo tema que lo tenemos en carpeta es un tema que de hecho el 25 esto era algo que les quería decir recién y después se me fue el 25 Diego va a dar vamos a salir ya con las propuestas esperamos al 23 porque tenemos todo en la cabeza puesta en el 23 el 25 nos va a salir con todas nuestras propuestas que tienen cinco grandes ejes y después cada una va a tener un como un desarrollo no solo lo vamos a subir a las distintas páginas que tenemos como frente para que todo el mundo lo pueda leer sino que lo vamos a hacer circular y también vamos a salir a los medios cada uno de nosotros contándolo por eso no quiero medios espolearlo pero el tema eso es el 25 porque acá la gente me pregunta ya me dice el 25 donde físicamente en donde me dice no es físico en un lugar sino lo físicamente seguramente hagamos una actividad con Diego pero eso para los primeros días de diciembre eso está definida la fecha pero el 25 lo vamos a alargar en distintas plataformas para que tenga acceso todo el mundo para que esto para que los del interior los de capital todos al mismo tiempo tengamos la misma información que ustedes la conozcan más nosotros saliendo a los medios a dar la explicación o sacar las dudas que haya por lo que presentemos nosotros no quisimos el 23 hoy tenemos que tener la cabeza en otra cosa y es lógico y está bien y tenemos la ficha del hincha que es lo que nos gana en este momento porque nos gana la pasión pero después el 25 lo vamos a poner en discusión son muchos días donde vamos a estar en los medios contestando las dudas que haya y sumando temas que no tengamos en mente y que la gente nos lo marque a partir de eso vienen muchas actividades con socios a ver individualmente yo todos los días me junto con grupos de socios más chiquitos y sé que el resto de las agrupaciones también la está haciendo somos 8 agrupaciones las que estamos atrás de Diego y la verdad que lo venimos haciendo y es un lindo laburo venimos también haciendo llamados y hablando con los socios sacando dudas y la verdad que nos va muy bien en el cuerpo a cuerpo la gente no solo escucha lo que dice Diego sino que lo necesita nosotros estamos muy haciendo un trabajo muy a conciencia con mucha propuesta con mucha escucha y lo nuestro es el socio contra el aparato si yo te lo tuviera que definir y estuviéramos en una tierra quizás un poco más de política partidaria estamos luchando contra un aparato que se resiste a ir y nosotros somos muchas agrupaciones que representan a muchos socios y muchos socios que se sintieron todo este tiempo ninguneados bien ¿qué tal Martín? un gusto Santiago te saludo acá que sé Santiago ¿cómo andás? bien bien gracias una pregunta ¿qué evaluación hicieron al momento en el último tiempo de cómo es la actualidad de los deportes amateurs y qué ideas tienen a futuro en caso de ser elegidos ¿no? ¿alguna reforma? ¿alguna mejora? relacionado a eso perdóname no te escuché el final se me cortó el final no, no respecto a eso ¿qué tienen proyectado para los deportes amateurs? mira primer tema es que haya alguien en la comisión de directiva que Diego ya viene trabajando con con dos personas haciendo que tengan conocimiento real de los distintos deportes sociales y amateurs no como fue hasta ahora que era un miembro al que tocaba tocaba íbamos cambiando si le daban bola o no le daban bola seguía o no seguía sino que al revés hay dos personas que vienen trabajando con Diego que venimos hablando con los distintos encargados de deporte coordinadores de cómo está que van necesitando porque eso tiene mucho que ver con la infraestructura de cada uno de los deportes que sé que algunos va a salir el día del 25 hay algunos que nos marcan el déficit que tienen permanente déficit que no lo podemos creer en un club que decimos que tenía las ventas históricas bueno nada yo en la campaña anterior me acuerdo nosotros siempre poníamos el ejemplo del handball las pibas se caían y se rompían todas las rodillas más o menos entrenando en el asfalto pero más allá de eso hay personas especificadas dentro de la comisión directiva va a haber gente que viene del deporte amateur que va a seguir el deporte amateur que está haciendo un trabajo con algunos coordinadores que va a seguir avanzando porque no llegamos a hacerlo con todos todavía y el 25 lo vamos a lo vamos a anunciar que va a pasar con cada uno de los deportes Martín acá déjame decirte algo yo me crié en Racing yo me crié en Racing yo jugué al tenis amateur en Racing representé al club muchos años a lo cual cuál es la lucha del deporte social de amateur en un club de fútbol que es difícil que es fuerte porque el fútbol te absorbe mucho pero créeme que cumple un rol social no sólo para lo que lo practican sino para lo que significa Avellaneda yo de cuando era pibe teníamos la oportunidad de vincular distintas clases sociales con pibes que recién se acercaban al deporte y cumpliendo un rol muy importante que creo que Racing lo perdió y es su situación dentro de la sociedad donde vive no es un club solamente profesional del fútbol sino que tiene que tener un vínculo permanente con toda la sociedad civil no sólo Avellaneda el gran conurbano que nos acobija Martín vos que estás mucho más seguramente acostumbrado que que otros candidatos a hablar frente a las cámaras frente a los micrófonos por esto de que toda la vida hiciste política nacional este la pregunta concreta es para el que está escuchándote ahora o acá en el chat se están matando porque debe haber de todo acá debe haber gente que 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 genuinamente que escribe porque tiene un pensamiento debe haber algo de lo que vos decís de los trolls de un lado y del otro digo no es que estigmatizo a uno digo pongo a todos más o menos en la misma bolsa después cada uno no sé este sacará sus conclusiones pero bueno estoy tratando de ver este que cómo hacés para convencerlos a los que tienen duda a los osos genuinos que quieren ir a votar que no importa quién vayan a votar pero digo para vos sí importa porque vos decís bueno este va a votar va a votar a fulano venganos sultano ya tiene decidido por ahí no lo puedo convencer pero el que duda si vos le tenés que dar dos o tres puntos concretos fundamentales la columna vertebral de por qué deben votarlo con cosas concretas digamos las tienen están en algún lugar las dicen cada vez que tienen la oportunidad de manifestarla dejame decir varias cosas lo que dijiste vos primero es importante que voten ojalá voten por nosotros pero es importante que vaya mucha gente a votar nosotros necesitamos pensemos esto Racing tiene 40.000 socios habilitados para votar estoy haciendo números redondos 40.000 socios en la elección que más gente fue a votar desde la vuelta a la democracia como lo llamamos nosotros hasta hoy fueron 12.400 personas Racing y yo te digo a vos si no estás escuchando que sos socio necesitamos que te expreses no importa por quién vote expresate porque el próximo presidente del club necesita un apoyo más grande sin duda creemos que el mejor candidato es Diego ¿por qué es Diego? por su historia por su conocimiento del deporte por su por su identificación con el club por lo que significa las relaciones que puede generar un tipo como Milito para Racing y no te quedes en la costumbre de decir no, ahora está todo bien pagamos nosotros tenemos que ir por más Racing tiene que estar solidado pero no solo en el fútbol como le decíamos recién en todos los deportes como el tercer grande con la infraestructura con los deportes sociales con el fútbol por supuesto con una identidad del hincha de Racing necesitamos más socios hincha de Racing necesitamos más gente todos los domingos en la cancha es una necesidad que hay que generar para generar todo eso también desde la conducción del club hay que dar y nosotros estamos dispuestos a poner realmente al socio en el centro si sos socio y hace muchos años te vas a dar cuenta que no es así y lo sabés por más que no te guste lo que digo lo sabés que es así sabés que no te dieron nada de infraestructura durante todo este tiempo sabés que si te una Coca-Cola con un sándwich en la E o en alguna de la parte de la bandeja de arriba es imposible sabés que si tu mamá tiene que ir al baño y estás en la Popular es imposible ni hablar de nosotros mismos cuando tenemos que ir al baño no podemos hablar de un club de fútbol envergadura que tiene Racing de lo que significa Racing para todos nosotros de esta manera gobiernan el club hace 12 años 12 años en los 12 años recién en los últimos seis meses se acordaron que tenemos un predio en Ezeiza y que existía el Tita no te olvides de eso nosotros tenemos que hacer un cambio cualitativo tenemos la persona y creo que es la persona que a cada uno de nosotros nos llenó de orgullo no solo cuando jugó y nos ayudó a ser campeón en el 2001 sino cuando volvió y nos hizo campeones y cuando agarró la Secretaría Técnica desde su rol nos hizo campeones de nuevo entonces creo que si lo pensás con el corazón como pensamos los hinchas Racing y encima de esta vuelta pensás con la cabeza como también tenemos que lograr hacerlo no solo racionalmente no solo emocionalmente sino racionalmente no hay manera de que no nos acompañe no a nosotros nosotros estamos acompañando a Diego es la primera vez que vamos a tener un ídolo como Diego Milito en esta competición ¿sabes que pensando un poco de cara al futuro si ustedes ganan las elecciones en diciembre el 15 que ya está confirmado parece pensaba en todo lo que puede atraer porque marcaste muchas veces los 12 años y esto es un tema muy personal yo creo que la alternancia le hace bien a cualquiera en un club y en cualquier lado pero más allá de eso Diego Milito lo que tiene además es un potencial por su conocimiento mundial el fútbol lo conoce a él y él conoce el fútbol mundial no solamente nacional entonces digo porque yo veía imágenes por ejemplo de él con una marca muy importante de neumáticos de Fórmula 1 que dice podría llegar a ser la marca de la camiseta de Racing digo hay un montón de cosas que Racing podría llegar a ese es el salto de calidad también que quiere Diego o sea no solamente ganar un campeonato por año o ganar Copa Libertadores o meterse porque el año que viene hay un mundial de clubes y Racing no lo juega él lo llama la marca Racing el potencial que tiene la marca Racing cuando además lo relacionamos con Diego Milito es un potencial enorme él está trabajando con esa marca que vos querés que nombrabas recién pero hace poco hace uno o dos meses no recuerdo bien el tiempo estuvo con el presidente de la FIFA yo nunca había visto que el presidente de la FIFA nosotros somos más grandes pero que ni Blatter ni Abelán yo no tengo recuerdo si haya sacado una foto con la camiseta de Racing yo no tengo no recuerdo una cosa así hoy sucede y sucede por un tipo como Milito sucede porque no lo podés no solo nosotros lo tenemos como ídolo sino que lo que decís vos potencia tu marca y en este momento y en este momento donde Racing estuvo entre 4 y 6 meses no quiero exagerar sin publicidad la camiseta eso es recursos es recursos que por una falta de planificación yo en actual no lo tuvimos si y con respecto a esto mirá que pregunta difícil te voy a hacer ahora es bastante actual y no sé si me la vas a poder responder o no y no sé si es el momento para que la respondas pero porque estamos todos muy en boga con el tema del 23 se habló mucho de que ustedes con Milito en la cabeza si si ganan las elecciones el próximo año Gustavo Costas no estaría dentro de los planes para ser el próximo técnico de Racing por las ideas porque tiene otras ideas puede cambiar un poco el panorama si Racing es campeón o o estoy muy alejado con esto que te estoy preguntando de una realidad si querés responder o no digo por el momento no también no no tendría cómo responderte porque no me diga que no lo hablaron eso eso sí te sentás en una mesa con Diego con la Kunza con todo eso eso lo hablan Diego dame bola lo que te digo hoy tenemos la cabeza en el a vos te parece que nosotros con lo que queremos al club vamos a estar pensando y hablando y que soy de otro técnico además yo tengo 48 yo vivía en Piaggio 27 sexto C las marchas a la sede y todo cuando yo bajaba el padre de Gustavo hacia los Fati estaba Fabio y Gustavo a mí cuando lo escucho que se emociona me emociono yo ahora a vos te parece que nosotros tenemos que ahora pensar en el 23 no, por eso te pregunté no, no, no lo estoy diciendo en contra tuyo digo nosotros lo único que queremos ser campeones ahora yo quiero emocionarme con mi hijo quiero abrazarme con mis hijos y con mi hermano o sea que jamás haría algo ni hablaría en algo que pueda perdóname me sale la locura del Racing ustedes lo viven también pero es algo que nos tiene a todos como locos se la cambia un poquito entonces la pregunta de Diego dale dale saquemos al tema técnico ahora para el año pensando en el año que viene primero quiero preguntarte si coincidís que Racing hoy tiene en el fútbol argentino dentro de los tres mejores planteles primero si coincidís con eso que es algo que se repitió a lo largo de todo el año y segundo te la tiro las dos juntas y la otra es pensando en el Racing 20-25 en lo futbolístico bueno ahora hay varios contratos que van a finalizar que nos podrías adelantar de que se está pensando en el plan futbolístico ya más para lo que es jugadores no tanto tema técnico así que fueron las dos juntas creo que tenemos un plantel creo que se hicieron buenas incorporaciones las últimas recién las estamos conociendo ahora porque a Barrio lo conocimos hace muy poquito y bueno el resto poco quizás menos perdón no te escuché dijiste buen plantel o gran plantel tenemos competitivo sí yo creo que es muy competitivo creo que tenemos grandes jugadores grandes jugadores no tengo duda creo que los últimos refuerzos habrá que evaluarlos porque lo vimos poco digamos jugaron poco lo vimos poco con respecto a las renovaciones y eso yo creo que eso va a ser parte de cuando sumamos el club y lo comuniquemos y contaremos cómo es lo que recibimos y la evaluación de cada uno de los casos bien ok ¿se escuchó? sí, sí, sí se escuchó bueno Martín bueno hay muchísimos temas que siempre terminan de surgir y después pasa porque se fue hablamos 40 minutos me olvidé de esto seguramente algo no te haya preguntado pero sí me viene a la mente y sí necesito consultarte si es lógico para la gente que en algún momento dice che bueno yo no veo que la actual conducción haya hecho todo mal hizo muchas cosas buenas para mí lo lógico hubiese sido una especie de unidad la pregunta concreta es es lógico que ustedes hayan decidido que no haya unidad por el motivo por el que se fue Diego o porque ustedes consideran que todo lo que se hizo se hizo mal o consideran que no pueden compartir con ninguna de las personas que están en este espacio actual incluso también te diría con lo de Miguel Jiménez porque hay gente también potable en distintos lugares ¿qué evaluaron para tomar o qué evaluó Diego a la cabeza con esta decisión? Tano empiezo contestándote yo no contesto por Diego contesto yo yo hago política en Racing desde el 2008 si querés activamente o sea que te imaginas que muchos de los actores que están en distintas listas nos conocemos yo política desde lo personal no hago a todo respeto a todo valoro que nosotros creemos que todo está mal no lo dije hace un ratito creemos que lo que está bien lo vamos a mantener y lo vamos a potenciar creo que sí es una etapa que empieza a finalizarse y se quedó sin idea y que necesita cuando nosotros decimos un salto de calidad necesita gente para poder dar ese salto de calidad no es con la conducción actual ya lo demostró son muchos años y bueno es una etapa me preguntaste eso y después hubo muchas reuniones para buscar la unidad pero no por la unidad por la unidad misma no porque porque sí se ofreció y no nunca satisfacían lo que se ofrecía y bueno nada y yo voy a decir algo Tano que yo como vengo de la política quizás es un yo creo que está bueno que haya distintas visiones y que todos participen y que cada uno defienda lo que imagina que es una visión que es linda y buena para Racing y mejor para Racing yo creo que hubo intentos de unidad pero bueno se vinieron con algunos planteos que no buscaban una unidad era un imperativo yo creo que está bueno que haya distintas posiciones que haya distintos candidatos y que el socio pueda elegir acá lo más importante es que vaya la gente a votar que tengamos realmente la masividad en el voto que el que es socio lo ejerza plenamente no solo para ir los domingos a la cancha o para ejercitar un deporte expresate es necesario que te expreses desde los 16 años hasta los bodas de oro expresate yo cuando era yo antes decía no porque siempre los que votan me acuerdo cuando era chico son los vitalicios hoy me toca ser vitalicio a mí porque yo lo veía como soy yo lo viejo pero digo los pibes más jóvenes tienen que expresarse y votar tenemos que votar en el club que queremos en el club que nos sentimos identificados ese día no tenemos que levantar ir a votar buscar el horario que más te convenga pero participá participá se tite activo ya estamos eligiendo por lo que nos une a todos que es la pasión es el club nuestro a lo cual nada es muy importante que la gente perdóname que me que insista en esto no no al contrario está bien cuando digo lo había dicho nosotros somos 40.000 socios que estamos con posibilidad de votar vayamos a romper las urnas votamos expresate para lo que quieras pero expresate andá a votar necesitamos que vayas a votar te quiero consultar porque en las últimas horas es como no sé si fue ayer o en estos días Verón va a rubricar su firma como presidente de estudiante de la plata por la inversión en millones que me río porque bueno yo soy contra las sociedades anónimas en todo sentido digamos si bien no es una sociedad anónima lo que está planteando ¿no? este es un aporte que yo no tengo la letra chica para saber que tiene que hipotecar la vida estudiante de la plata no sé porque gratis nadie va a venir con un señor que ya tuvo malos antecedentes de haber fundido clubes en la Premier League ¿no? este opinión personal tuya ni siquiera porque por ahí no lo hablaron con Diego pero me imagino que están más o menos todos alineados porque no es claro la sociedad a ver yo sé que me van a odiar digamos yo no quiero las sociedades anónimas pero no me gusta como está la la AFA que escriben una cosa con la mano la borran con el codo por un lado te dice que no quieren las sociedades anónimas pero Chiquitapia este hace y deshace lo que quiere con Barraca como si fuera el dueño Riestra pasa lo mismo con Stinfale digo no entonces en lo personal vos ¿cómo ves todo esta movida y qué se puede hacer con Diego Milito adentro como príncipe si es que se puede hacer algo? No nosotros estamos en contra de las sociedades anónimas deportivas no estamos en contra porque nos criamos en este Racing porque vivimos la historia más reciente de este Racing que fue 2001 por decir de una manera relacionado con el país pero los años de la de la quiebra nosotros vivimos nosotros no queremos pasar y estamos convencidos 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 que administrando bien el club no es necesario ahora administrándolo bien el club sacando el potencial que recién marcó yendo a buscar o sea la marca Racing hoy tiene que potenciarse mucho más nosotros tenemos que romper las barreras no estamos de acuerdo con la SAD no la queremos no es necesario no solo queremos que no es necesario para Racing sino que no es necesario para el fútbol argentino no estamos con la SAD y lo digo te lo digo yo y estamos todos encolumnados tenemos una visión de esto todos militamos en agrupaciones con mucha historia en el club bueno algunas que son más novitas pero con mucha historia a mí me tocó acompañar a Molina en la comisión directiva del 2008 2011 y yo sé lo que fue recibir el club en ese momento cero pesos cero cero todo era a pulmón todo era con gestión después se puede hablar se puede decir cualquier cosa pero éramos pocos los que estaban ahí y en ese momento sin embargo con errores con aciertos se volvió la democracia en el club y nosotros lo tenemos que cuidar como el oro por eso es necesario que vayas a votar por eso es necesario que escuches a los candidatos cuando Diego habla y no te dejes llevar por las redes o por algunos periodistas garpos lo importante es que los periodistas como son ustedes me puedan hacer las preguntas que quieran y yo pueda contestar cuando les acuerdo les puede gustar o no lo que digo pero no como fundamentalista sino explicando y si a alguno no le gusta lo que digo nada está bien es parte de esto pero nosotros no estamos con la SAD nosotros queremos a Racing yo me crié en Racing soy vitalicio de Racing mis hijos son de Racing mirá si se lo voy a querer vender una empresa es nada yo creo que Racing tiene un potencial enorme Tano tiene un potencial enorme y atalo como decía Diego a la figura de Diego Milito esto es potenciarlo por mil por mil bien Martín queremos agradecerte bueno casi 40 minutos hablando y contándole sobre todo la disposición la opinión y las ideas como para que la gente decidan aquellos que tienen dudas puedan votarle bueno lo más importante acá siempre lo decimos nosotros con Diego hace muchos años que hace 25 años que somos periodistas y por lo menos casi casi 20 que estamos en el día a día con Racing yo en el 2008 como muchos de ustedes con el amigo Fede Roncino que está acá estábamos en el Sarkac porque los socios autoconvocados lo único que queríamos que se vaya Marín y toda esa runfla que no queremos en el club y más allá de estar en el Sarkac y de estar en una agrupación que no había ganado estábamos felices porque el que le tocaba ganar en aquel momento era Molina y había democracia en el club entonces esto es lo que no hay que perder y me sumo a lo que decís vos vayan a votar todos porque después es fácil no voy a votar ganó fulano mengano sultano y después tengo cuatro años puteando en arameo antiguo pero nadie movió la colita de la silla entonces el socio puede hacer eso vaya y vote así que agradecido los micrófonos acá están abiertos para todos para que el hincha de acá a las elecciones pueda escuchar las voces de todos que eso me parece lo más importante así que te mando un fuerte abrazo Martín gracias a todos gracias por invitarme gracias por dar la posibilidad de poder contar y nada yo estoy a disposición como lo dije siempre y valoro que sean los medios bueno Fede me conoce si está por ahí los medios partidarios los que siempre nos dan la posibilidad Tano yo salí en Racing primero segundo tercero y cuarto conozco lo que es la vida política del club me encanta la vida política del club pero creo que en esto nos jugamos mucho más que una elección es el cambio para siempre de Racing lo único que te voy a decir te habla Diego Diego Morri lo único que te voy a decir es que yo hace cinco o seis años le hice un desafío al aire y arrugó a Isandro López porque él me dice que yo soy muy conocedor de lo que es el tenis en sí pero me retiré hace tres o cuatro años de las canchas yo jugaba mucho en Zetia en canchas duras y me agarró tendinitis hemos jugado en Zetia claro si algún día si ganas la selección con Racing algún día y querés hacer un desafío por algo yo no tengo problema vuelvo a la cancha no tengo ningún problema no tengo ningún problema con el oficio de Racing Online la gente esto es Racing obvio iremos a jugar jugamos doble y hacemos un desafío sin mamita querida gracias Martín el Tano Cochimile lo usamos de la cansa pelota nos vamos a una tarde dale dale gracias chao Martín salud chao no te vayas en minutos